Con esta actualización, el Gobierno andaluz busca reforzar los valores consolidados de cultura, progreso, diversidad, solidaridad y convivencia que representan a la comunidad autónoma. A partir de hoy se procederá a la sustitución gradual y paulatina de la identidad de la Junta que tendrá su estreno institucional en el acto central del 28 de febrero. El nuevo diseño trata de aportar una imagen sintética, sólida y modernizada con un gran peso visual, renovando forma y concepto hacia una estética reconocible y perdurable. El Gobierno andaluz trabaja también en la actualización del manual de diseño gráfico para adaptarlo a las nuevas necesidades de la comunicación y aportar una imagen más dinámica y moderna de la Administración andaluza. Los símbolos que forman parte de la imagen corporativa vigente hasta ahora fueron aprobados hace 35 y 23 años. A esta nueva imagen se sumará próximamente la renovación del portal web de la Junta de Andalucía.